¿Qué te iba a decir? Que la próxima vez que me raja, que me tengo que ir directamente Dice, la próxima vez que cantes esa canción de mierda, se picó, te vas de la casa Bueno, cantala así, te vas al pingo Cantala vos, a ver si te saca Cantala tan linda, que es tan linda letra que tiene Se pique, 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 pique Cantala vos así Gordo y muñecioso